Muy buenas pequeñucos, soy Pilopi y esto es Recetas Turbo. Hoy preparamos la fusión perfecta entre un Dorayaki japonés y un montón de galletas Oreo, sí. Atención, nos comunican desde la central que Doraemon ha sido avistado celebrando la noticia de esta intrépida creación. Apunta bien los ingredientes y prepárate para saborear lo mejor de dos mundos en un único bocado. El Oreo Jacky transformará tu vida para siempre otorgándote ese plus de felicidad que estabas buscando. Comenzamos separando las caras de nuestras galletas Oreo y extrayendo toda la crema que contienen en su interior. Pero no la tiréis, es necesaria para hacer el relleno de nuestros Oreo Jackys. Necesitamos picar las galletas ya sin crema en una batidora de pie o picadora. Después de unos minutos quedará esta especie de harina de Oreo que vamos a utilizar para crear la masa de nuestros dulces. En el fondo de un bol añadimos 4 huevos, todo el azúcar, una cucharada de miel, una cucharada de aceite vegetal y una cucharada de agua. Tenéis que batirlo muy bien, no es necesario que utilicéis una batidora de varillas. Podéis hacerlo con una normal o a mano, simplemente os costará más tiempo y esfuerzo. Una vez lo tengamos listo podemos añadir la parte de harina. Os recomiendo tamizarla con un colador para evitar que os salgan grumos. Hacemos lo mismo con nuestra harina de Oreo. Y por último añadimos una cucharadita de levadura química o polvos para hornear. Solo queda batir la mezcla hasta que todos los ingredientes se integren perfectamente. Y una luz salga de tu interior levitando y te diga Tío, soy tu conciencia y he venido a decirte que eres un maestro de la masa para Dorayakis. Choca esos 5, tú y yo hasta el fin del mundo tío, te quiero. Para crear las tapas de nuestros Dorayakis lo mejor es que la sartén sea antiadherente y no utilicéis aceite. Obviamente si no es antiadherente se os van a pegar. Así que necesitaréis manchar la superficie con una servilleta de papel untada en aceite vegetal. Para que todas las tapas os salgan de la misma medida podéis utilizar por ejemplo un cazo. De esta manera dosificaréis perfectamente la masa. Estarán listos para darles la vuelta cuando empiecen a hincharse y a burbujear. Llegado ese momento simplemente debéis deslizar la espumadera por debajo y totalmente decididos. ¡Pum! Giro de muñeca y ya lo tenemos. Os lo enseño desde otra perspectiva. Deslizamos y... ¡Pum! Giro de muñeca. Admirad la esponjosidad y el apetecible color caramelo de estas maravillas de la ciencia. Para hacer el relleno vamos a necesitar añadir en un bol la mantequilla empomada y tamizar con un colador todo el azúcar glas o impalpable. Una vez lo tengamos y para evitar que en nuestra cocina llueva azúcar y tengamos que limpiar durante 10 días con sus 10 noches vamos a mezclarlo hasta que la mantequilla absorba gran parte del azúcar y así poder pasar a batirlo con la furia de un dragón. Cuando la mezcla comience a blanquear le añadimos la crema de galletas que habíamos reservado y el queso crema. Una vez más volvemos a batir hasta que se integren todos los ingredientes. Por último y de manera opcional podemos tamizar media galleta de oreo bien picada. Así conseguimos que la mezcla adquiera esas pintitas negras tan hermosas que le darán contraste y añadirán un ligero sabor a oreo en la crema. Las tapas de nuestros oreo jackies han salido perfectas y super esponjosas. Ahora solo queda rellenarlas con la crema para poder disfrutar de un orgasmo culinario como cron manda. No os quedéis cortos, una buena cucharada de crema y lo cerramos bien sin presionar demasiado por el centro. Mirad que maravilla, quiero comerme mil millones de trillones de estos pastelitos. Como tenéis algún tipo de fetiche raro y me pedís en cada comentario que pruebe mi comida, he decidido que hoy voy a probar los dorayakis de oreo. La verdad es que yo os imagino ahí en vuestro sillón mirando mis vídeos en el ordenador diciendo ¡Sí, Pilopi, prueba tu comida! Y aunque sienta que vais a disfrutar mucho más de lo que deberíais viéndome morder mi dorayaki, he decidido hacer un esfuerzo monumental, no porque yo quiera, no es que yo me lo quiera comer, lo hago por vosotros. Por vosotros porque os lo merecéis todo. ¡Guapos! Así que nada, para eso he traído a mi ayudante oficial, que me va a ayudar a comer el dorayaki ahora mismo. Vamos, vamos allá, vamos. Te has pasado un poco, ¿no? ¡Pedazo de perra! Bueno, bueno, ya está, ya está. Está muy bueno. Esto es así. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Pican mucho en los ojos! Que el papel os acompañe y recordad, no olvidéis jugar con la comida. No, 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 no